Yo, this, 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 this Dinero, dinero, ya no hay amor, primero es el dinero Dinero es poder, pero el dinero no te hizo nacer Hay un Dios allá arriba que todo lo puede beber Y ese papel, no te pasa pa' si te vas a joder Porque a todos nos llega la hora, tarde o temprano Así que cuida bien de tus actos, fulano me engano Tú no eres mejor que yo, que yo soy mejor que tú Tú no tienes más que yo, ni yo tengo más que tú Vivimos en el mismo planeta, mi hermano Ante los ojos de Dios todos somos iguales Los mismos seres humanos que animales Lo que tú pienses de mí, me lo paso por los timbales Yo soy un chamaco bueno y eso tú lo sabes Dime qué vamos a hacer, ya no te puedo entender Este mundo es un papel, todos buscan el placer Todos se quieren joder, pues tienen poder Parece que se te olvidó, que aquí no mandas ni tú ni yo Si ese que nos creó, se llama Dios Te olvidaste de, pero él no te olvidó Dinero, 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 dinero Dinero, 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 todo dinero Dinero de dinero, 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 Fuckin' dinero, 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 dinero Dinero, dinero, ya no hay amor primero es al dinero Dinero es poder, pero el dinero no te hizo nacer Hay un día en San Arriban que todo lo puede ver Y ese papel, no te pasa pa' si te vas a joder Porque a todos nos llega la hora, tarde o temprano Así que cuida bien de tus actos, fulano me engano Tú no eres mejor que yo, que yo soy mejor que tú Tú no tienes más que yo, ni yo tengo más que tú Vivimos en el mismo planeta, mi hermano Dinero, dinero, but what if you're gonna be gone on a date? What? You wanna get money, but where is the love that you drew with a weight? Oh, it's killing the world like corona, but you can have it, okay? Don't be the fool that's living for the money, oh mate It's going down for real, not gonna chill Fuck the bill, money kill, it's making us crazy and ill That's the way they're making me feel I'ma get realer than real, on the track Where is the love, what about that? Forget all the money, okay? Fuck dinero, ratatatat Dinero, 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 dinero Dinero, 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 dinero Todo dinero, 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 dinero Fuckin' dinero, 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 dinero Dinero, dinero, ya no hay amor primero hacia el dinero Dinero es poder, pero el dinero no te hizo nacer Hay un dios allá arriba, aunque todo lo puede ver Y ese papel, no te pasa pa' si te vas a joder Porque a todos nos llega la hora, tarde o temprano Así que cuida bien de tus datos, fulano me engano Tú no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú Tú no tienes más que yo, ni yo tengo más que tú Vivimos en el mismo planeta, mi hermano Dinero, 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 dinero Dinero, 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 dinero Todo dinero, 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 dinero Fuckin' dinero, 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 dinero Dinero, 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 dinero Dinero, 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 dinero y dinero Todo dinero, dinero y dinero y dinero Fucking dinero, 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 dinero